La raza te pone frente a frente con la SEMBRA NORTEÑA Te regalamos tu mesa VIP con dos boletos incluidos Participa registrándote en cabina al 533 1460 O a través del Facebook de la raza indiana Además, para ganar boletos individuales No dejes de escuchar la raza todo el día Cuando escuches Véngate por la SEMBRA VINA Comunícate a cabina Si eres la segunda llamada y contestas con la frase Yo escucho la raza Podrás ganar tus boletos Una promoción original de la raza